...con el periodista Pedro Zekseg. Buenos días, don Pedro, adelante. Buenos días, buenos días, mucho gusto. Una muy fuerte, el secretario general de la OTAN está diciendo que comenzó ya la nueva ofensiva rusa en Ucrania. Ahora, precisamente en este momento, Petro Poroshenko, que fue presidente de Ucrania, dice que efectivamente es lo que están viendo, que se están desplegando fuerzas rusas que están empujando en el área del este de Ucrania y que tienen una cantidad de tropas y de vehículos blindados en movimiento. Así que otro capítulo de este desastre que cumple un año ya en cuestión de dos semanas. En Turquía y en Siria, la desesperación, por lo que significa un proceso extraordinariamente difícil, todavía han aparecido hasta en las últimas horas algunos sobrevivientes, pero ya es casi imposible pensar que haya muchas personas con vida debajo de los escombros a una semana. Hay más de 36.000 personas muertas, dicen las autoridades, y ya hay una investigación en marcha en la que puede haber gente en la cárcel pronto porque estamos hablando de contratistas que habrían violado normas de construcción y que eso ayuda a que desgraciadamente algunos de los edificios no hayan resistido el impacto del terremoto y que si hubieran estado bien construidos podrían por lo menos haber salvado una parte de la estructura. Por otro lado, ustedes saben, en Washington, 222 personas desterradas por el gobierno de Nicaragua comienzan un nuevo capítulo de su vida. Todavía no se tiene muy claro en qué dirección se darán las cosas con ellos. España les ofreció la ciudadanía a todos. Estados Unidos los está recibiendo como asilados políticos temporalmente mientras se hacen los trámites. Y ahí hay desde gente que siempre fue anti-sandinista hasta gente que peleó al lado de Daniel Ortega como la Comandante 2, como se conocía a Dora María Pérez, una mujer con la que hablé hace unos años y muy desilusionada del sandinismo, de Ortega y de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero esa es la realidad. Y en el tono liviano, los chiefs de Kansas City le ganaron un partidazo, un partidazo a los siglos de Filadelfia, 38 a 35. Ahí, como siempre, las anécdotas de los comerciales que costaban 7 millones de dólares simplemente para comprar el espacio, más lo que se le pagó a las estrellas. Y la presencia en el mediotiempo de Rihanna, que hacía mucho tiempo no actuaba en vivo, fue un espectáculo extraordinario, allí con una escenografía que incluía plataformas colgantes móviles que en algunos momentos la tenían ella cantando a prácticamente 100 pies de altura sobre el terreno de juego. Y luego confirmó, esto para la parte de los faranduleros, que está nuevamente embarazada, estos nueve meses después de haber dado a luz su primera criatura. Así que de todo un poco desde este balcón al mundo.